Hola como están amigos y suscriptores o personas que por error están reproduciendo mi vídeo primero lo que les quiero decir es que guarden siempre la calma ante cualquier movimiento telúrico después en el transcurso de la tarde me estuvo rolando una nota de voz en el whatsapp entonces a continuación se las dejo ahora en la tarde estuve en una reunión con uno de los geólogos que tenemos acá porque por esas casualidades de la vida me lo encontré entonces me contó que había ido a revisar una de las placas tectónicas que está en quesaltepeque entonces dice de que se ha movido no me acuerdo qué cantidad de centímetros y que estas son los que estaba haciendo que temblarán no eran las placas tectónicas sino que unas placas que se llaman placas locales y entonces éstas entre más tiembla al contrario de liberar energía lo que hace es que la concentra más para que venga cada vez más fuerte un temblor entonces me dijo de que ya eran éstas fueron las placas del 86 entonces que es muy probable de que en estos días haya un terremoto bien fuerte y que estemos preparados que nos pongamos a por poner las cosas abajo de las mesas las las lámparas todas las cosas que sean así que se puedan quebrar bajarlas porque si realmente sí 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 va a pasar un terremoto en estos días entonces que hay que estar preparados ante este tipo de notas o bromas que empieza a hacer la gente en las redes sociales yo les puedo asegurar que la nota es falsa 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 de esto de haber pasado esto sería como un suceso que estaría saliendo en cnn rt noticias y un montón de lados así que mi consejo es no crean en este tipo de bromas que ciertas personas hacen